La historia continúa con Higan frente al Destripador, donde se confirma que es su viejo amigo Zai. Higan le pregunta si es el maestro Yamashi quien ordenó matarle a él y a su familia, pero bueno, mientras que Zai se larga, le advierte de que le van a matar. Por otro lado tenemos a los hombres de Yamashi, lo están viendo todo desde la sala secreta, mientras planean dejarle entrar a Higan para que caiga en su trampa y ahí poder matarle. Y es cuando Higan recibe la llamada del ninja exiliado, que no parece ser que sea Zai, y le dice que abrieron las puertas, pero que tenga mucho cuidado porque tiene toda la pinta de ser una trampa, por lo que Higan no se lo piensa dos veces y entra de lleno. Por el camino, Higan ha de enfrentarse a innumerables ninjas y consigue salir victorioso de todos, aunque al seguir más adelante le sorprenden los hombres de seguridad de Aousa, pero tampoco son nada para él, y nuestro ninja sigue adelante. Cuando llega a la última planta, ve que Yamashi está en un helicóptero, se está marchando de allí, pero cuando se disponía a salir como un loco a por él, salieron unos ninjas robotizados, uno de ellos manejado por el mercenario de Yamashi. Pero contra estos no tiene nada que hacer, de hecho le dan una tremenda paliza. Mientras tanto, Mike llega a la ubicación donde se encontraba Jason Cárdenas, bueno, para que le ayude dándole pruebas sobre la corrupción de Aousa. Cárdenas entra en la base de datos de Aousa, pero no encuentra nada de valor. Aousa se ha dado cuenta de que entraron al sistema y le deniegan el acceso, pero antes de ello, consigue entrar en una carpeta llamada Unión, donde parece ser que están comprando decenas de identidades. Y una de esas identidades es la de Enma, la compañera de Mike. Pero antes de seguir indagando, los hombres de Aousa han llegado a la ubicación, y estos, si no quieren morir en el intento, tendrán que salir de allí por patas. Consiguen burlar a estos tipos y huir en el coche de Mike. Aunque les persiguen, y bueno, mantienen un tiroteo y demás, pero Mike consigue derrotarlos a todos. Aunque lastimosamente, Mike con su compañero Jason terminan teniendo un accidente de coche, y Morris sale gravemente herido. Volviendo a la azotea, Gigan no puede más contra los gigantes ninjas, por lo que no le queda más remedio que realizar el arte secreto de la conciencia extrema. Sabe que su amigo le dijo que si volvía a aplicar esta técnica, bueno, lo más seguro sería que muriese. Pero no tiene miedo, la necesita para poder ganarle a estos tipos, y bueno, de hecho, si se termina muriendo, también estaría feliz de ello porque se reuniría con su familia en el cielo. Una vez que desata esta técnica, es cuando le da una buena tunda a estos ninjas, hasta que uno de ellos, por sorpresa, lo atravesó con diferentes pinchos, aprovechando el resto para golpearlo brutalmente hasta dejarlo inconsciente. Aquí es cuando aparece Zai para acabar con él. Gigan se despierta e intenta golpear a su ex amigo, pero no le quedan fuerzas. Justo cuando Zai iba a darle el golpe de gracia, uno de los ninjas robotizados lo coge para salvarlo, y juntos se lanzan por la azotea abajo, mientras que a Gigan se le van cerrando los ojos muy lentamente. Y así termina este episodio, déjame un comentario con tus impresiones que estaré deseando leerte, seguiré subiendo contenido de Ninja Kabuy, por lo que te recomiendo que te suscribas a mi canal, y nosotros nos veremos en el próximo vídeo, amigo. Hasta luego. Chau. Chau.